¿Cómo han vivido la pandemia? Bueno, bendiciones y bienvenidos, gracias por estar acá y para nosotros es muy importante y bueno, una bendición. Sí, nosotros somos ministerio en la mano de Dios y una iglesia también en la ciudad y se ha pasado bastante, podemos decir, tranquila. Hubo mucho más trabajos que antes, pero gracias a Dios pudimos usar los métodos que tenemos hoy de WhatsApp, de Internet. Así que eso nos facilitó un poco para llegar a la gente y contenerlas, ¿no es cierto?, continuamente ahí. Sí podemos decir que el trabajo aumentó muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios, bueno, las redes sociales nos ayudaron a poder seguir en contacto con la gente. ¿Cuántos miembros están aquí antes de la pandemia, por ejemplo? Y antes de la pandemia teníamos normalmente 40 personas, 45, esa es la gente segura. A esta altura, digo, ya del mes, de la pandemia, del año, ¿se han incrementado o siguen en el mismo número? Y cuando recién arrancamos, que fue la semana pasada, hubo una, hubo mucha gente nueva. Muchos de los que estaban no volvieron y vinieron gente nueva. ¿Cuántos, dentro de las etapas que se vivieron en la pandemia, qué trabajos hicieron, aparte de los que ya venían haciendo, de reunirse? Obviamente lo habrán hecho mediante las redes sociales o vía Internet. ¿Qué otros trabajos realizaron? ¿Hubo otras actividades? Cuando recién arrancó la pandemia, lo que hicimos fue dar pan y ayudar un poco en lo social. Obviamente nuestras instituciones, como la mayoría, no reciben ni colaboración de ninguna índole, de ninguna empresa. Así que nos dificultó poco, por eso dejamos de hacerla en ese momento. Bueno, pero es importante esto, ¿no? Aclarar que hubo un tiempo bastante largo donde se donaba pan y que todo lo hacía la iglesia, ¿verdad? Sí, todo lo hizo la iglesia y fueron un mes, un mes, y bueno, fueron muchos kilos de pan. Y bueno, la gente de pronto obviamente nos pedía, pero bueno, digo, llega el momento que no, porque tuvimos que pagar el alquiler y todas las cuestiones, ¿no es cierto?, sin tener ingresos. Así que por eso no pudimos seguir haciéndolo. Pastor, a esta altura ya las reuniones se pueden realizar. ¿Cuál es el protocolo que tienen que implementar? Nosotros estamos usando el protocolo que nos dieron acá de la municipalidad. Y bueno, tenemos un cupo de gente, la gente tiene que estar separada de un metro y medio, dos metros, o sea, con toda la higiene necesaria, ¿no es cierto?, con el alcohol en gel, papel descartable, vasos descartables, los niños no pueden asistir, la gente de riesgo tampoco puede asistir. Así que respetamos ese protocolo para cuidarnos entre todos. Por eso hacemos de pronto dos horarios, porque por ahí 20 personas, 22 nos permiten, pero ya más no. Entonces cuando es así, hacemos otro horario más, donde la gente por teléfono pide su turno. Bueno, todo nuevo, ¿verdad? Porque uno estaba acostumbrado a hacer reuniones sin ninguna restricción. ¿Esto dificulta de alguna forma la actividad? Y de alguna manera sí, porque la gente necesita estar presente. Es muy importante que la gente esté presente. Aunque no usamos imposición de mano ni demás, la gente es necesario venir y recibir, porque no es lo mismo recibir una palabra por medio de una cámara, de una pantalla digital, la gente necesita estar y presenciar, y nuestros mensajes son muy dinámicos, de fe, de amor, de esperanza, y entonces eso los alienta muchísimo. La gente sale realmente como nueva. Sabemos que no todos los pastores aceptaron estas medidas, y que algunos pastores no están realizando reuniones directamente. ¿Por qué usted sí? Digo, ¿por qué decidió y en su opinión personal por qué sí? Nosotros decidimos que sí porque, como hablaba con el secretario y el intendente, nosotros trabajamos en este ambiente por muchos años. Entonces conocemos la gente, conocemos la necesidad de la gente, la gente escribiendo en nuestras páginas de Facebook, a nuestro número de teléfono, por favor, queremos ir, queremos ir, queremos ir. De hecho, hemos trabajado mucho en este tiempo con gente que estaba bajo psiquiatra, psicólogos, que han venido para recibir un consejo de nuestra iglesia y poder estar. Entonces nosotros lo vimos como una urgencia. O sea, fueron muchos meses que estuvimos parados, y bueno, de pronto hay mucha gente que no accede al internet. Entonces esa gente grande, por ejemplo, se perdía la oportunidad de recibir. La gente que no tiene Facebook se perdía la oportunidad de recibir, o sea, aunque tenemos una radio que transmite las 24 horas. O sea, era más fácil llegar a la gente simplemente por eso decidimos y lo vimos como una urgencia de poder abrir. Esto es importante, es un tema importante. Digo, la urgencia de abrir, pero también por la cuestión emocional. Porque hay gente que está con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, y necesitan algo más. ¿Qué más se puede ofrecer desde una iglesia para que esa gente pueda salir de la situación en la que se encuentra? Y le ofrecemos una alternativa que es Jesús, ¿no es cierto? De una forma diferente, no de una forma religiosa, sino de esperanza, de amor, y decir a la gente de pronto que se puede. O sea, nosotros consideramos que estar mal y mantenerse en un estado así sin recibir ayuda, o sea, eso se termina destruyendo. Entonces nosotros, la idea nuestra de nuestro ministerio, creo como otros, no es de lavarle la cabeza a la gente, ni traer gente a nuestro grupo, sino es brindarle una esperanza. De hecho, nosotros ministramos mucha gente que nunca vino a nuestra iglesia, o que es de otra religión también, pero lo escuchamos, le hablamos, le tramos una palabra de esperanza, es simplemente todo lo que hacemos y vemos los resultados el 100%, porque la gente lo único que quiere recibir es una palabra positiva, porque los medios, o sea, están diciendo una verdad, pero de pronto, al decirla tan crudo, o sea, la gente sale desesperada. Entonces nosotros lo que hacemos de esta parte no es negar la realidad, sino decirle a la gente, hay una esperanza, esto también va a pasar. Totalmente. Con respecto a esto que usted decía de que los niños no pueden asistir y los adultos mayores no pueden asistir, ¿ustedes los asisten a ellos de otro modo? ¿Y está de acuerdo con esa medida? Sí, estamos de acuerdo porque creo que es una medida para cuidarnos entre todos, entonces buscamos la forma, por ejemplo, nuestra maestra de la escuela, o sea, lo que hicieron en varias oportunidades es llevarle el trabajo a los niños, o sea, desde un lápiz, una fotocopia, llevarles trabajo a la casa. Entonces eso nos da el descanso de que no los descuidamos, y también a la gente grande, de pronto mucha gente grande me dice, yo quiero estar, pero mi marido es riesgo, yo soy de riesgo, no puedo estar. Entonces nosotros entendemos perfectamente, entonces ¿qué hacemos? Les pasamos nuestros mensajes, o que escuchen por la FM 99.7 las 24 horas del día, o les pasamos por medio de WhatsApp las prédicas, la información, los alentamos, y bueno, entonces la gente está contenida. Tratamos de hacer un trabajo completo, o sea, no es que los niños no vienen acá y nos olvidamos, o sea, no. Así como los seculares siguen trabajando, enviando trabajos, nosotros también con nuestros maestros seguimos enviando trabajos, le mandamos su regalito y tratamos de contenerlos. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo hacen para organizar, digamos, las reuniones ahora? Digo, a poquitos días de haber comenzado las reuniones presenciales, ¿cómo hacen para organizarse? ¿Por qué medios la gente puede comunicarse con ustedes para asistir? La gente se conecta por medio de la página de Facebook, Pastores Luciano y María Eugenia Aguiar, y también por teléfonos. O sea, piden, reservan un turno y nosotros le damos un turno. O sea, no hay problema, de pronto le pedimos a la gente siempre un poco de responsabilidad, como en todo, porque de pronto hay gente que dice voy y no va y otra persona se pierde de estar en ese lugar. Y como respetamos completamente todo lo que es higiene y salud, cuidándonos entre todos, o sea, tratamos de cumplir lo que nosotros decimos hoy acá, es lo que nosotros cumplimos. Por eso siempre le decimos a la gente, avísennos si no van a venir, vengan, traten de pronto cuando no hay cupo, de darle lugar a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? El público continuamente se va renovando. Gente viene el miércoles, otros vienen el viernes, otros vienen el domingo, para que todos puedan ingresar. En términos generales, ¿cuál fue su mirada cuando de pronto hizo la primera reunión después de tanto tiempo sin tener una reunión presencial? Y nuestra mirada puede decir, bueno, hoy los podemos ver, aunque no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, hoy te puedo mirar y decir de pronto, está todo bien. O sea, estás en un lugar seguro y te vamos a transmitir una palabra de fe y una palabra de esperanza. Y hemos notado mucho en este reincorporarnos de nuevo, mucha gente de pronto que era como la última energía que me queda, la única fuerza que me queda, y poder, aunque ya te digo, no poder abrazarnos ni demás, poder decirle, está bien, o sea, estamos juntos en esto, estamos distanciados, pero estamos juntos en esto y vamos a hablar el mismo idioma que la gente quiere que se hable, o en cierto, de fe y de esperanza. Digamos, ¿encontró su grupo de gente preocupado, desganado o con más ganas de seguir adelante? Y hubo dos grupos, hubo gente que estaba muy expectante, o sea, hay gente que de pronto, o sea, vino con las últimas fuerzas, decir, o sea, no sé cómo empezar, o sea, gracias a Dios que abrieron. O sea, encontramos varios grupos, porque obviamente los problemas de cada uno, al ser diferente, hay gente que lo toma diferente, hay gente que lo asustó muchísimo esto y hay gente que lo animó muchísimo. Hay gente que esperaba que abrieran y otros de pronto tienen miedo, o sea, nosotros respetamos todo eso, tenemos gente fiel en nuestro ministerio y no los obligamos, con esto abrió, tenés que venir, o sea, le damos el espacio que la gente de pronto pueda tomar sus propias decisiones, o sea, y bien, y pronto algunos están más o menos y cuando se sienten mejor están apareciendo después de ya varios días. ¿Afectó económicamente a la institución? No podemos decir que nos afectó, o sea, completamente, pero claro que sí, nuestro ministerio, como la mayoría, o sea, depende de la colaboración de la gente. Entonces, obviamente que, o sea, por meses no se hizo y no teníamos ingreso de la gente. Sí tenemos gente fiel que siguió apoyando durante toda la cuarentena nuestros pagos mensuales en el ministerio, así que eso nos ayudó. Y nuestro ministerio se dedica también a lo empresarial, entonces tenemos negocios propios del ministerio, entonces eso nos ayuda a poder decir, ok, si la gente no colaborara, nosotros tenemos dónde sacar la fuente, y bueno, eso se debe a que nuestro ministerio tiene su negocio propio de sustento, ¿no es cierto? Bueno, Pastor, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Vuelvo a reiterar entonces de qué modo la gente puede, para aquellos que quieren acercarse, pedirle un turno, o buscar la forma de participar de una reunión presencial, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes los pastores? La gente puede escuchar nuestra radio, las 24 horas, 99.7, o sea, ahí van a encontrar nuestros números. O también pueden comunicarse al 419230, 419230, o a nuestra página de Facebook, Pastores Luciano y María Eugenia Aguiar, y ahí automáticamente alguien le va a responder y los va a asistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá y muchas bendiciones.